La escuela primaria Eulalia Barrón Guzmán se localiza en la colonia Haciendas Natura, en la zona norponiente de la ciudad. De acuerdo con padres de familia, tiene cerca de dos años de haber iniciado actividades, atendiendo a niños de primero y segundo de primaria únicamente. Esta escuela aún se encuentra en proceso de construcción, por lo que cuenta con aulas móviles y aún no se ha pavimentado. Lo anterior, según comentaron padres de familia, ha generado malas condiciones para que los niños puedan estudiar en un lugar saludable, pues durante los días de lluvia se genera gran cantidad de lodo en toda la zona, sin que las autoridades educativas hayan actuado al respecto, a pesar de que ya se ha solicitado ayuda a la delegación de educación. Solicitamos que nos mandaran tepetate, vinieron la semana pasada y nos dijo la señora que no lo iba a mandar, que porque no hay presupuesto en la delegación. Y se pasó incluso, nada más llegó hasta donde están los sanitarios y dijo que nos iba a mandar esas piedras de allá, ¿verdad? Voy a mandar camiones para que muevan esos escomas y se los pasen para allá. Y ahorita ven cómo está el escoma. Ya nada más mandaron lo que es pedacería de tabique, o sea que no, no. No arreglaron. De igual forma, señalaron que la falta de mantenimiento en la escuela ha ocasionado la proliferación de roedores e insectos, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para que atiendan este problema. Y de esta manera, sus hijos no se expongan a los riesgos que conlleva dicha situación. Hay ratas, hay arañas, había un panal de abejas y nosotros, bueno, la asociación de padre y familia de lo que se recolectó de las cuotas, de ahí se pagó la fumigación porque dicen que no hay presupuesto para nada. Entonces no pedimos lujos, únicamente nada más que nos ayude a que esté un poquito más en condiciones de salubridad hasta para los niños a la hora de su lunch, porque han comido en el lodo, en el piso, y hay muchos animales, le decimos hay hasta ratas, entonces si hay excremento en las mañanas de excremento de rata en las aulas, pues sí es un foco de infección para nuestros niños. No pedimos mucho, o sea nada más sabemos que ya está empezando la obra y todo, pero que nos traten de, pues, lo más, este, condiciones mínimas para que ellos puedan estar mejor. Para Noticieros Expresa TV, Ángel Galindo.